Muy buenas tardes, ¿cómo has estado? Creo que la muestra estará conformada por piezas que participaron en el concurso Manos Creadoras de Arte, las cuales fueron galardonadas en distintas ediciones de la Feria Metropolitana Artesanal y Cultural de Chimalhuacán, y serán trasladadas al barrio de Zaraperos a la cabecera municipal. La funcionaria explicó que además de las figuras talladas en piedra, el Rancho El Molino albergará una galería de imágenes de las primeras ediciones de la Feria Metropolitana Artesanal y Cultural, así como juegos interactivos y fragmentos de materiales como cantera, onyx, octiriana, balsato, mármol y recinto. Esto ofende que niños, jóvenes y adultos aprecien los materiales que emplean los canteros para dar forma a sus obras. De igual manera comentaron que es fundamental que los chimalhuacanos conozcan y aprecien la tradición del tallado en piedra, ya que gracias a esta tradición milenaria, el municipio ha sido reconocido a nivel nacional e internacional. Pues así las cosas en este municipio, no todo es política, como bien mencionabas, Eduardo. Bien, Gaby. Oye, y en el tema del Estado de México, Isidro Pastor Medrano se lanza como candidato independiente, prista rancio, ¿no?, de Hueso Colorado. Así es, así es, Eduardo, pues ahora se da a conocer que va a ser el precandidato independiente, pues hay que ver qué respuesta tiene la ciudadanía en cuanto a su candidatura, porque pues no dejó buenos resultados al frente de la Secretaría de Movilidad en el Estado de México. Y bueno, se salió a punto de estallar esto del gasolinazo, Eduardo, y bueno, ahora que se ha dado las alzas, pues en el transporte público, perdón, esto sin conocimiento ni que lo haya aprobado la Secretaría de Movilidad, pues va a dar mucho de qué hablar en los siguientes días, Eduardo. Porque sí, desgraciadamente, muchas rutas en el Estado de México están subiendo las tarifas en el transporte público sin tener una autorización previa de la Secretaría de Movilidad, Eduardo. Y más que viene siendo un funcionario o exfuncionario del gobierno actual, ¿no?, de Rubiel Ávila, ¿no tendrán como estrategia dividir el voto, pulverizarlo? Bueno, pues eso parece ser, Eduardo, porque ahora que se ha estado presentando en diferentes partes de la entidad mexiquense, pues sí se ven muchos líderes pristas convocados para estar en sus reuniones, pues hay que ver cómo se va andando esta carrera por el poder, Eduardo. Bueno, muchos buscan el poder por el poder, Gabri Hernández. Muchísimas gracias por la información y por tus comentarios. Gracias, Eduardo. Hasta mañana. Hasta mañana, Gabriela.